Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Obartander, os doy con vosotros. En el vídeo de hoy tenemos Italia, el premium italiano en 9.0 o F40 MTCA, que realmente no sé por qué está en 9.0, no tiene térmica, no tiene DM33, tampoco es que sea nada excepcional en ningún otro aspecto, sí que es rápido, pero bueno, igual de rápido que un Leo, no sé tampoco qué más tiene, pero está en 9.0, porque pues no lo sé, la verdad es que está por descubrir, ¿podréis parar a través de aquí? No, a través de aquí no podré. Creo que lo estoy liando yendo por aquí. Va a salir alguien por ahí, me voy a matar, míralo. yendo por ahí, me voy a rechazar, que no me gusta este sitio. Que no esté muerto Es un milagro solamente Venga carga Creo que es asartillero No se ha escondido Están cerca de A A ver por aquí Por este agujero Puedo disparar Puedo Bien Por aquí Por aquí no lo sé Me han pillado un poco Hay que ponerse en algún sitio a reparar Creo que así estaré bien Tengo que ponerle tripulación experta a esta gente Porque si no Tarda mucho Es que yo lo veo Lo veo igual que un L40 Un Leopard a 1 a 1 No, no le veo A lo mejor girar la torre Un poco más rápido Pero No sé No veo justificado El 9-0 aquí Para nada Vamos Vamos Aliado Puntamos Espera Por ahí Por ahí Que hay Perfecto El chino Parece que estamos tomando A ¡Sobody Coge Come on Me! ¡Excellent! Pero Keep the pressure on ¡Viectory is close! ¡Alive forces have captured a zone! Ha saltado bombas, ¿no? No tengo variable 50 ya, me metaron al comandante. Pero ese cabrón va a volver. ¿Muerto? Sí. Me voy por medio del pueblo, que no me acaba de gustar. Esta zona. Muy buen mapa, por cierto, ¿eh? Muy bien hecho el mapa. Qué susto. Lo que no está bien hecho es el spawn camping en aquí, pero bueno, eso en ningún lado. Ahí hay uno. Solo un cargador. Ahí está la mierda. Bueno, al menos la anilla. Es que le cuesta hacer daño, ¿eh? Con esta munición, le cuesta. Ni un triste M48 lo atraviesa. A ver, por ahí, ¿alguno? Con esta asistencia. Y eso es su spawn, ¿no? Sí, sí. Muy bien, he hecho el spawn Gaijin muy bien. Que el BMD está campeando el spawn hace rato. Que no creo que cueste tanto. No creo que cueste tanto, pero... Como dijo alguien por ahí en los comentarios. Si el error se repite en cada mapa, no es un error. Está todo pensado. A ver qué puntuación nos llevamos. No está mal. No está nada mal. Tened en cuenta eso, que es un poco menos porque este es Drive. Comparadlo con algún vehículo que sea premium de este nivel y ya estaría. Pero el vehículo yo creo que no merece la pena. Es básicamente por las prestaciones que tiene y no por lo que ganas. Que tampoco es todo pico y pala como un desgraciado. Hay que disfrutar el tanque mientras lo tienes. Y yo creo que el OEF es algo que sale en desventaja comparado con los demás. Aquí estamos en 9-0 y creo que podremos disfrutar del buen BR un poquito. Lo que no sé qué hacer aquí. Creo que voy a arredar. Ya que se cuenta la leyenda que es rápido. Vamos a ver si es verdad. Es que por aquí. Es bonito eso sí de aspecto. Tenemos un montón de 362. Tengo un mal augurio. ¿Dónde están? Pues ven, P.I. ha recibido. Suspawn está aquí. Ahora van a cruzar, fijo. Están en Aya. Oh, mira, llego. Vamos. No voy a encontrar aquí con alguien seguro. Eso que no tenga térmica. Los demás tienen. Me siento que me están viendo ya. El enemigo está ganando. Nadie aquí, nadie ahí. Esto que es. La casa. Un big light ahí, era parecido. A ver si veo alguno. Pasar, al menos. Están todos fuera ya. Mira, loco. Un big light. A ver si por aquí hay alguno. Vaya tiro me voy a llevar. Qué bonito la rueda. Ah no, es un Cobra. Bien. Bien. Perfecto. Este va a aparecer seguro. A lo mejor no. Hay un aloet por ahí. Qué bien oiga. ¿Dónde está la aloet? Eh mira. Hay un Beagle. Etanol. Ese ya no aparece. Bueno sí, podría. Tiene puntos. Tiene puntos. Tiene puntos. Tiene puntos. Tiene puntos. Seguramente muchos son premiums que acaban de comprar. A ver. No, este no. De menudo. Miren donde estamos. Vale, me han derribado. Perfecto ¿Otro? Mira como se esconden Pues... Pues eso ¿Algo más? Un Seahawk Muerto Vaya paliza, vaya repaso Pobre Ya le han petado Y vuelve a salir Es de esos que salen y salen y salen Si Es de esos, es de esos Héroe se llama eso, héroe Música Música Pero... Pero eso es lo que se consigue Pero eso es lo que se consigue Música Música